Muy buenas a todos chicos, un vídeo muy express en el que os voy a mostrar simplemente esto, que ya tenéis disponible el segundo número de Dragon Ball F Origins Realizado, creado por Tablos AF, por David Montiel Y bueno, pues una pasada, como veis es mucho más grande que el número 1, ahí estáis viendo el tamaño Está muy guay, os va a encantar como siempre Y bueno, simplemente os aviso de que ya lo tenéis disponible, así que podéis contactar con él, con Tablos AF Vía Twitter y seguramente podréis conseguir alguna unidad Esto lo mostraré próximamente al detalle en Hobby Consolas Bueno, fijaos ahí, esos dibujazos impresionantes Y bueno, pues simplemente eso, para que tengáis constancia de su existencia Aquí tenéis el número 1, que ya hemos enseñado al detalle en otros vídeos Y bueno, aparte de eso también mostraré un póster que me envió chulísimo Que está relacionado con un proyecto que os mandé realizar a alguno de los artistas En Twitter, vale Así que bueno, os mostraré también el vídeo para Hobby Consolas, vale Así que bueno, pues con muchas ganas de grabarlo Y ya os digo, os lo dejo aquí con la miel en los labios Para que podáis disfrutar pronto de este vídeo Y de este segundo número de Dragon Ball F Origins ¡Gracias!